Orgullosamente Potosino Orgullosamente Potosino Grupo México Música Música Ayer la vi por la calle Y el que me buscó Después que fue en su perió Y me cambió Y me dijo Que por ser pobre Que por ser Que por ser Que por ser Nunca pensó Que el destino Un día cambiara Mi suerte Música Y ahora que soy Hombre rico Y me he visto en el rey Quieres regresar Conmigo Y en un bebé Que ni lo piense Música Ayer la vi por la calle Hay una patria Y en un día Deberían su saúga morar De las sumo que dancha Seguí ganar la nar De tu mi pecho y bar Me dijo Me di me muerta Tal vez Podría perdonarla Música 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 Y claro que voy a ayudarte Porque no soy yo Música 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 Ayer la vi por la calle Andaban conmigo Andaban conmigo Y en un día Tenían su saúga morar Tenían su raíz y tancha Sentían ganas de avanzar De mi pecho Me di me llorar Tal vez Tal vez Tal vez Pude perdonarla Música 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 Y que mi cariño no es suficiente Música Música Que te di mi vida Sin pedirte nada Música Solo me engañaba y me hiciste llorar Solo sufrimiento hice esa medida Este cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una criatura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui al caer Y yo por confiado donde fui al caer Este cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui al caer Y yo por confiado donde fui al caer Y yo por confiado donde fui al caer Este hermoso techo… Este brudovijo que estremece mi alma Porque así no olvida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuenta y necesito en documento de decisión Te dote un maldito orgullo, puedo más que yo Te alejaste sin siquiera de una razón Solo un triste adiós No te perdí Y ahora que no estás Dime con tu mundo de la soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré La noche es cuando me decías siempre Te amaré Que te vaya bien Por el resto de mi vida te recordaré Y sigue y sigue Vestido Te alejaste sin siquiera de una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentaré Dime el mundo en esta soledad Dime el mundo en esta soledad Y ahora que no volverás Por el resto de mi vida te recordaré Así que continúe Música Vamos adelante Con ustedes Truco Mejido En esta noche Música Música A eso le siento la presencia De Chilo Música 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 Que maldito mi destino, como se me va a enterarte La puntada que tuviste, me ha de arder toda la vida Porque llevo aquí una herida, que alevosamente abriste Que puntada te alcanzaste, perdida mujer, nunca te creí capaz cambiar de parecer Que puntada te alcanzaste, perdida mujer, sal de haber abandonado todo mi querer Eres linda, eres bonita, lástima que este tan loca Eres como las campanas, todos llegan y te tocan Haz de regresar conmigo, a arrancándote en el suelo Toda en pula descarreada, vuelve siempre al bebedero Que puntada me alcanzaste, perdida mujer, nunca te creí capaz cambiar de parecer Que puntada me alcanzaste, perdida mujer, al dejar abandonado todo mi querer Mejido, orgullosamente potocino